Este es un informe especial Se reporta un incendio en la zona norte del país, ¿en qué sector? Ernesto Alonso Rojas, buenas tardes Este es un informe especial Ernesto Alonso Rojas, un fuerte incendio se registra en la zona norte del país Tenemos imágenes completamente en directo de lo que está ocurriendo en este sector Ernesto Este es un incendio que se ha generado aquí en una de las viviendas de la colonia San Jorge El sector de Chamerecón, donde gracias a la intervención de los vecinos Han ayudado a que las personas, los habitantes de esta casa Saquen sus pertenencias y ya ha sido controlado este incendio Que es producto, compañeros, la casa es producto del estallido de un chimbo de gas Y eso generó que se proporcionara este incendio Como podemos observar en este momento El vaivén de las personas ayudando a los vecinos de esta vivienda A los habitantes para poder sacar las pertenencias Ya se ha hecho el llamado a la unidad de cuerpo de bomberos Y ya están aquí prácticamente en la zona Por cuestiones técnicas, Alex Cáceres, no podemos salir en vivo Pero estoy aquí con uno de los vecinos Ya prácticamente ha sido controlado el incendio Gracias a la colaboración de ustedes Bueno, le doy gracias a Dios en esta tarde Porque Dios nos ha dado el fortalecimiento para poder controlar el incendio Gracias a Dios a todos los vecinos de la comunidad Se quemó cierta parte de la vivienda Pero la mayor parte de las cosas las hemos rescatado La mayor parte de las cosas las hemos rescatado No hay daños humanos No hay daños humanos Y con la ayuda de toda la comunidad De este sector de la colonia de San Jorge de Chamelecón Estamos saliendo adelante Y hay que ver Hay que buscar la forma de cómo salir adelante El día de mañana Y de tratar de ayudar a la comunidad A la familia de este sector de la colonia de Chamelecón Las personas aledañas Y la familia que ha sido afectada De la vivienda Que ha sido incendiada producto de un chingo de gas Bueno, muchas gracias a uno de los vecinos De aquí del sector de la colonia de San Jorge El sector de Chamelecón Compañero Alex Cácero está viviendo en todo el país Que ya fue prácticamente Fue sofocado este incendio Que no consumió toda la vivienda Y no se reportan pérdidas de vida No se reportan daños humanos Solamente pues Algunas partes de las paredes de la vivienda Y en el interior de la misma Como repito Producto del estallido de un chingo de gas Compañero Alex Cácero Estamos a la expectativa pendiente De cualquier otro hecho noticioso Que se dé acá en la costa norte del país Dándole cobertura A todo lo que sucede hoy domingo Desde este sector Presencia informativa y noticiosa En los estudios a esta hora